Y es que 12 millones de dólares deberá pagar Cristian Nodal a Ángel Aguilar si le es infiel. Esta pareja ya confirmó su relación y se casaron recientemente. Entonces, Pepe Aguilar, padre de Ángel Aguilar, habría creado un acuerdo prenupcial en caso de que Cristian Nodal le sea infiel a Ángel a su hija, además de proceder a la disolución del matrimonio. Aunque el mismo supuestamente solo tiene una vigencia de tres años, así que su unión debería exceder dicho tiempo. Se aseguró, yo lo sabía, yo lo sabía. Es que ese hombre es jodonísimo, yo lo sabía de que con algo iba a venir para que cualquier relajito con la... Porque recuerden, señores, que él me gusta como cantante, no significa que como persona hay que celebrar la cosa. Entonces, con la negligencia emocional que tiene Cristian Nodal últimamente, que no sabe lo que quiere, hasta yo siendo Pepe me aseguro, pero no, espérate, vamos a ver, pues tu tía loca, ella va a estar triste, pero con dinero, con lo de ella. O sea, se va a divorciar. Y llorando encima de los cuartos. Y llorando encima de los cuartos. Claro, porque tampoco vamos a ser la jovenaria, y que además es un amor por el mondongo, señores. A las dos semanas de terminar, como están muchos, se casan a la parte de semana de una vez, me voy a casar, o sea, eso está loquísimo. Hasta hay que asegurarse con el hostelito, no cae mal, todos esos cuartos, 12 millones de dólares. Yo soy el piso fino. Esa era su ex. ¿Quién? Es la que él está demandando. ¿Quién es Ángela Aguilar? Ángela Aguilar. Su actual pareja con la que se casó, la hija de Pepe Aguilar. ¿Y por qué ella le está cobrando eso? ¿Quién se lo va a cobrar? ¿Quién se lo va a cobrar? Ah, que de verdad va a cobrar. No, porque es que todo estoy en el... Lo digo en inglés. En inglés. Y de cuando, a donde se hace el trato, digo, porque yo me estoy a infiel. Sí, tú te voy a hacer contratos pronunciales. Claro que sí. 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 No, pero también está todo. Sí, pero no. Ay, bien. Habla la verdad. Pero no, mira lo que es. Estos son acuerdos pronunciales. O sea, se hacen hasta, por ejemplo, si la pareja se quieren dividirlo, viene desde antes de casa se terminó. Oye, yo tengo que pagar con millones. Ah, él lo firmó. Son acuerdos pronunciales. Y él lo firmó. Esto como que, por ejemplo, antes de casarnos, vamos a firmar un contacto de que si terminamos, esto es mío, esto es tuyo, esta cosa. ¿Tú crees que Cristian no dale en algún momento de desesperar y le dé para allá? ¿Para qué? Para pegarle coger. Bueno, no me sorprendería, en verdad, porque ahora mismo como decía. Él es como medio picante. Con la negligencia emocional que él tiene, tú sabes. Yo creo que dos millones y... 12 millones. 12 millones. De dólares. El día lo está difícil, está difícil. Ah, eso se venía. Ese mito estaba muera de atrás. Ah. Y se la puso un diamante y un millón de dólares. ¿Pero no se ven la muela de oro? Pero... ¿Pero qué? Se lo di. ¿Pero no se lo di? Oye, ahí. Es que aquí hay otro programa para leerlo. Ay, Dios mío, es que tú te sabes, amor. Vamos a tener que poner el micrófono a los muchachos. Pero se ven... No, tanta de pinta. Es que se venía esa parte. Eso es lo que esperaba. Ahora, si él tiene dos muelas millonarias, él no le para pagar 12 millones por un pueblito. Él puede pagar eso. Es que ustedes saben que la familia Aguilar como que ha mantenido... Como ellos son tradicionales, han mantenido el Pepe con sus hijos como por la línea. Eso ahora que se ve en escándalo... Él acentó. Él acentó, mira. Ella es una loca vieja. Ellos son mexicanos. Sí, son muy tradicionales. Es eso. Ese hombre es muy tradicional. Entonces, las cosas se hacen bien o no se hacen. O no se hacen. Y él sabe que este tipo... Entonces, ya que se explotó la bomba, él dijo, bueno, ya que tú estás... Este tipo loco, ese que hay que te anodar. De una vez. Eso es como las películas de que saliste el proñal a casa. Ahí lo pongo a casa de una vez. Loco es Cristian. Loco es Cristian. Lo adoro y todo su música. Fan número uno, pero more en lo personal. Ahorita le da una gran que ese tipo le da a Dica para Italia, conseguirse una. Yo una parte que adoro de Cristian, que se parece mucho a un amigo que tengo casi hermano, porque Cristian no da. Ama con locura a Belinda. La amaba. En cuestión a la semana, casado, embarazada, casu, que lo trae a su locura. Entonces ya, un comunicado, no podemos seguir juntos. Y mientras se secaba la lágrima, y tiró un chingo en el moco, así fue. Vio esta muchacha en el lagre. Ah, pero tú estás aquí, Ya te amo también. O sea, eso es una cosa. Oye, eso es una cosa intensa. Ese hombre ya sí. Ese hombre tiene corazón aquí. No se moramos a mí hoy. Y después, a la noche le tiran ni que te ha. Y, ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso de muchacho? Oye, pero una cosa, pero que oye, menos de que te amo de boca, eso es casado de una vez y mudado. Eso es una vaina, es un sentimiento encontrado. Mientras Camila, mientras Camila dura, de que, cinco meses. Oye, tres meses de duelo. Oye, de que, tres meses de duelo, de que, media de predica, que el otro. Seis meses para empezar a hablar con uno. Y es verdad. Y es verdad. Y es verdad. Seis meses para empezar a hablar con uno. Cuatro meses para aceptarle salir a cenar. Una salida. Entonces, y después de ahí, seis meses. Y después de ahí. Y después de ahí.